Están viviendo muchos cambios en estos últimos días, el cambio de técnico. ¿Cómo ha tomado el plantel la salida de Marcelo Salayeta? No, muy difícil. La verdad que fue algo complicado para nosotros, que nos duele mucho, nos sigue oliendo no tener el vestuario, no tenerlo en el día a día. Bueno, también lo respetamos mucho, sabemos cómo es él, así que, bueno, te bancamos en la decisión que tome. Tengo la ilusión, yo de todas maneras sigo de la misma manera que venía, entrenando, haciendo lo que yo puedo hacer. Y bueno, después, el lugar que me toque, eso siempre lo decía el técnico, así que veremos más adelante. Marcelo, recibiste una oferta de México, la rechazaste justamente porque querías finalizar tu contrato acá con Peñarol, ¿lo querías cumplir? Sí, fue así. Tuve una oferta para ir a México, pero tengo contrato acá y la verdad que viene un semestre divino que no me lo pierdo ni loco. Gracias. 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 Gracias.